El libro del profeta Ezequiel El Señor me habló y me dijo Hijo de hombre Enfrenta a Jerusalén con sus pecados detestables Dale este mensaje de parte del Señor Soberano No eres más que una cananea Tu padre era amorreo y tu madre hitita El día en que naciste Nadie se preocupó por ti No te cortaron el cordón umbilical Ni te lavaron, ni te frotaron con sal Ni te envolvieron en pañales Nadie puso el más mínimo interés en ti Nadie tuvo compasión de ti ni te cuidó El día de tu nacimiento No fuiste deseada Te arrojaron en el campo Y te abandonaron para que murieras Sin embargo, llegué yo y te vi ahí Pataleando indefensa en tu propia sangre Mientras estabas allí tirada Y te ayudé a florecer y te ayudé a florecer como una planta del campo Creciste y te convertiste en una joya preciosa Te crecieron los pechos y te salió el vello Pero seguías desnuda Cuando volví a pasar Vi que ya tenías edad para el amor Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez Y te pronuncié mis votos matrimoniales Hice un pacto contigo Dice el Señor Soberano Y pasaste a ser mía Luego te bañé Te limpié la sangre Y te froté la piel con aceites fragantes Te vestí con ropas costosas De lino fino y de seda Con bordados hermosos Y te calcé con sandalias De cuero de cabra De la mejor calidad Te di joyas preciosas Pulseras y hermosos collares Un anillo para la nariz Aretes para las orejas Y una hermosa corona para la cabeza Así quedaste adornada con oro y plata Tus ropas eran de lino fino Y telas costosas con bordados hermosos Comiste los mejores alimentos Harina selecta, miel y aceite de oliva Y te pusiste más hermosa que nunca Parecías una reina Y lo eras Tu fama pronto se extendió Por todo el mundo A causa de tu belleza Te vestí de mi esplendor Y perfeccioné tu belleza Dice el Señor Soberano Pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza Entonces te entregaste como prostituta A todo hombre que pasaba Sin embargo Recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven Y estableceré contigo un pacto eterno Recordarás tus pecados Y te cubrirás la boca enmudecida de vergüenza Cuando te perdone por todo lo que hiciste Yo, el Señor Soberano He hablado He hablado ¡Has cesado tu ira y me has consolado! Tañed para el Señor Que hizo proezas Anunciadlas a toda la tierra Gritad jubilosos Habitantes de Sion ¡Qué grande es en medio de ti El Santo de Israel! ¡Has cesado tu ira y me has consolado! Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Se le acercaron unos fariseos Que para tentarlo le preguntaron ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? ¿No habéis leído? Él respondió Que desde el comienzo El Creador los hizo varón y hembra Que dijo Por eso dejará el hombre a su padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos harán una sola carne Así que ya no son dos Sino uno Así Lo que Dios unió Que no lo separe el hombre Entonces Preguntaron ¿Por qué Moisés prescribió Que el hombre diera a su esposa acta de divorcio Cuando la repudiara? Jesús respondió Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres Por la dureza de vuestros corazones Mas no fue así al principio Mas yo os digo Que quien repudia a su mujer Excepto por fornicación Y se case con otra Comete adulterio Dícenle los discípulos Si tal es la condición entre hombre y mujer No conviene casarse Pero él les dijo No todos entienden este lenguaje Solo aquellos a los que se les ha dado Hay eunucos que nacieron así Hay eunucos hechos por los hombres Y eunucos que se hicieron a sí mismos Por el reino de los cielos El que pueda entender esto Que lo entienda No todos entienden este lenguaje No todos entienden este lenguaje